Los problemas en el hospital de maternidad continúan. Los sindicalistas están pidiendo la destitución del director, subdirector y jefaturas, por supuesto, maltrato a los empleados y otras anomalías. Según el secretario general del Sindicato de Empleo del Ministerio de Salud, el director, subdirector y la jefatura de maternidad están violando la ley. Por esa razón solicitan la intervención de la ministra del ramo. Los trabajadores ponen a familiares y los hijos de jefes los ponen en puestos claves. Entonces consideramos que se le quite el derecho a censo a otros trabajadores. Ese es uno de los puntos y es grave. Está sucediendo aquí en maternidad igual en el hospital Rosales. Pero también las irregularidades que suceden en el hospital, que no han podido ser resueltas por este director. Hay un hospital nuevo, los trabajadores tienen que estar yendo a marcar dos veces al hospital nuevo nuevo y dos veces a este hospital. También los sindicalistas están denunciando la falta de equipo y la sobrecarga laboral. Contamos nosotros solo con cinco recursos en la actualidad. ¿Verdad? Todas son personas mayores. Tenemos una persona que nos la acaban de trasladar al área y está embarazada. Próximamente la vamos a tener que incapacitar, ¿verdad? Entonces significa que ese trabajo se sobrecarga en todas las compañeras. Debido a las protestas, los sindicalistas no permiten el ingreso del director y la jefatura del hospital y aseguran que si la ministra no remueve a los funcionarios, las protestas serán incrementadas con movimientos de calles, pero sin afectar la atención de los pacientes y de los niños. Alonso Viedo para Télodos.